Hoy el gobierno Construyendo Futuro ha dado un claro ejemplo de que el departamento es solo uno y que las necesidades donde se presenten ahí vamos a estar en nombre de nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo Cisnero. Y es por eso que la tarde de hoy estamos en el centro poblado de Puerto Jordán en una reunión con la comunidad y líderes comunitarios, así como el acompañamiento de nuestro glorioso ejército nacional con la finalidad de darle soluciones a algunas necesidades que se han venido dando en torno al COVID-19. Dentro de las grandes conclusiones que hemos llegado es que somos solo uno, unidos de la mano con nuestro glorioso ejército nacional y con nuestra fuerza pública, lograremos superar cada uno de los inconvenientes. Hoy dimos un paso gigantesco donde se sentó comunidad y ejército nacional y buscamos soluciones. De igual manera se hablaron de temas de puntos de control de sanidad en el tema de desinfección para evitar y prevenir el COVID-19, fijándose tres puntos a nivel departamental principales para la comunidad. El primero ubicado en la vereda Alto de Tamacay, en el municipio de Tame, el segundo en el centro poblado de Puerto Jordán y el tercero en la entrada al municipio de Arauquita. Con estos tres puntos buscamos que una vez ingresen las personas a nuestro departamento, tengan un control y desinfección cada dos horas y media aproximadamente. De igual manera en la ciudad de Arauca capital tenemos por parte de la unidad administrativa especial de salud los puestos de control y desinfección.